Según las estadísticas preliminares, el número de plataformas de comercio electrónico participantes ha superado las 300. Se espera que haya más de 100.000 marcas y que el número de comerciantes supere el millón. El evento especial Comercio Digital para la Agricultura abarcará 160 tipos de productos con identidad geográfica y especialidades agrícolas de toda África. Al mismo tiempo, optimizará la protección de los servicios en las zonas rurales y promoverá el consumo de marcas de calidad en el campo. En el festival se unen buenos productos africanos. En las provincias de Hunan, Chuejiang, Hubei y Henan se traerán productos especiales de 23 países africanos, como el café de Etiobía, la salsa de Chile de Ruanda y el té negro de Kenia, a través de vídeos en directo de envadores y enlaces con influencers africanos para dar a los consumidores un sabor único de África. Cada provincia coordinará la prevención y el control de la pandemia con la organización de eventos y pondrá en marcha actividades de apoyo distintivas en torno a temas como la vida moderna, la economía nocturna y las nuevas marcas.